Ya tengo mi formulario, a ver qué pasa Voy a escoger los caballos del 5 y 6 Con un 5 y 6 que agarre yo hago mi casa Para yo poder casarme y tener mujer Yo quiero ser millonario, tener fortuna Yo quiero que se mejore mi situación Con un 5 y 6 que gane voy a la luna Y voy al lejano oriente y hasta el Japón El 5 y 6, el dinero, el 5 y 6 El 5 y 6, el dinero, el 5 y 6 El 5 y 6, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Y ahí está la arrancada Bastante pareja por cierto Vámonos con los punteros El Tortillo Tito hace el número uno Nayegua Alicia le sigue Y el Saino Anacobero va en tercero Va de tercero A la altura de los 800 metros Se cambian posiciones Ahora Alicia ataca Y pasa al primero Tito al segundo Y el Anacobero Caballo viejo Quedó en la página dos Le siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado Carlitos, Lemberto, Caballero, Lalo Y Armandito que casi no se ve Vamos a doblar la curva Y ahí se van abriendo Tarzán, Pompeyo y Pajarito Hurtado Vamos con los punteros de nuevo Ahora Carlitos pasa al primero Y está un cuerpo a cuerpo Con el caballo justo Que se me olvidaba mencionar Sacan uno, dos, tres cuerpos de ventaja Y ya faltan 200 metros Siguen cuerpo a cuerpo Y ahí van entrando en la meta Que duelo señores No se sabe quién es quién Llegamos a la meta Y ganó Tendremos que esperar Es un foto finish Ah, pero si ahí llega otro Los colores Sí, los colores Ah, pero si ese es el chinche Ah, ja, 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 ja El 5 y 6, el dinero El 5 y 6 ¡Gracias por ver!